Yo no soy un amor El que no sepa no es aburrido, pecho frío y aparcado ¡Amor! 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 De tu cama, de tu cama Si ya tuviera alma, será que se enamoraría A veces será por acá, que también lastimaste Quiero ir más profundo, pero no perderte en el corazón Quisiera poder ser esas personas que miran tus ojos ¡Amor! 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 ¡Am! 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 Quiero ir más por el mundo, pero no parece que es el segundo mundo Quisiera poder ser esa persona que mira tus ojos Además de cariño en tu cuerpo, además de sacarte la ropa Además de marcar el cabello, y si te lo acabas de besar tu papá Pero solo es una idea loca Tan solo una idea loca Si es así, solo estar contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Si es así que me quieres tener No es tan fácil, si es que no me llamo Yo soy el amor de tu vida Soy el amor, soy el amor Soy el amor, soy el amor De tu cara No podíamos no contar esta bonita historia de la noche de la casona Y por último vez, te vuelven esas bonitas Nuestra solidad no hay más allá Pero no estás conmigo Sin mirar atrás, vamos a caminar ¿Y dónde están las palmas? ¿De dónde están las palmas? ¿De dónde están las palmas? No, por último día, porque en algún lugar Porque yo me corté Un amor tan lindo Porque ahora yo vivo Porque ahora yo respiro Es que es tan natural Cuando me dices que jamás hacía sentido Tu copa La muerte de Dios No te amo Luego de los dos Cuidarte a los pies Si tú vuelves mis labios Se me ha ido el pinto Yo te amo Lo mismo En momentos Feliz Me siento tan Y canta la razón Porque es tan Y canta la razón Y canta la razón Y canta la razón Y canta la razón Porque no te disbasas Por acá hay citarme Citarme un servicio Y canta la razón Y canta la razón Aunque te encuentres lejos No lo que pasa Porque no estoy aquí Yo estoy en un hombre de tu Y no Yo te amo Porque no lo que te quedé Yo te amo Y te amo Y te amo Y te amo Y a lo desconocido Y a lo desconocido Y yo te amo Y te amo ¿Dónde están las palmarribas? Palmarribas, palmarribas, palmarribas ¡Nos vamos! Más o menos ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Tienen ganas de seguir bailando cuartelos? ¿Cuartelos? 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 ¿A dónde es el after después de acá? ¿En la casa de...? Miren que nosotros nos quedamos acá esta noche, eh ¿Estamos en el hotel? A la vuelta Estamos en el hotel... ¿Se qué es atención 20? No, no sé cómo se llama, si no le digo Al frente de la terminal Ahí estamos El hotel Coral Coral... Coral... Estamos haciendo el chivo del hotel Más vale que nos dio la habitación swing para todos Le queremos mandar un saludo a los amigos de... 25 de Agosto Transporte Porque ellos fueron los que hicieron posible que los chicos llegaran hoy Porque se nos rompió con el equipo acá cerquita Y nos fueron a buscar Los amigos de Agosto Tour Ahí está ¿Eh? Gracias de corazón ¡Suena! ¡Así! 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 ¡La Fuerza! 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 Hasta ahogarte Espera algo mejor, sin ti no tengo grado Me guardo el corazón para quien lo merece Espero y tu conciencia tiene que tranquila Perdón, si tu perdón no cabe en mi olé Espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haga el corazón, borrón y cuantanol Si un día te agotara, busca en tu memoria Y pregúntale si es algo así Míralo, míralo, míralo Espera algo mejor, lejos de tu egoísmo Haga el corazón, borrón y cuantanol Si un día te agotara, busca en tu memoria Y pregúntale si es algo de algo valió la pena Vida lunes, vida lunes ¡Vamos los calles! ¡Atención para con nunca! ¡Vamos, Dios, 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 Dios! ¡Vamos los chicos de Jopá, por el lado! ¡Arobo el saludable! ¡ Si es así que te piensas en frenarme en hacerلا Que me supes y luego me va a pasar No, no, no Solo uno por la de los dos Solo uno Quien va a ir por el que va a ser Tu amigo Que me quieras más luego Quien va a ir por el que va a ser No, 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 no Que me tiras y quieras usar No, 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 no Pero si te ves como horas de mar Yo no tengo perdido Solo uno se atravesará Va a quedarse con tu voz No, no, no Solo uno se atravesará Quien va a ir por el que va a ser Porque te, es una número para el caballo Porque tengo yo, tienes temas Decídelo, piénsalo, baila Decídeme, ahora, ahora Tres, somos dos manos, una sola cama Sobra el, sobra el dos, tienes temas Porque te, es una número para el caballo Que tiene el, yo tengo dos Quienes temas, déjalo, déjalo Con las manitos arriba, con las manitos arriba Ah, 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 arriba Un camión de cualquiera, de una canción cualquiera Un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera Alguien le importa lo que diga Una pura testaísta, dividida en mil dominios Aquí no estás, ahí sin nada Cuando escuchas mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera, de una canción cualquiera Quienes temas, déjalo, 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 déjalo La banda del cambio No, no vamos nada No, no vamos nada No, no vamos nada Este tema se lo vamos a dedicar a... Univeca, a Analia ¿A quién? Univeca a Analia ¿A la Analia? Sí ¿Tu novia? ¿Qué vieja? Yo lo mejor que le pasó en la vida Lo mejor que le pasó en la vida se llama Analia El problema es que Analia tiene novio Pero... Algún día va a ser tuya Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Si tú persiste a ella, volveré Por el que no existe nadie Como tú y como tú, como tú ¡No! 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 Es por ella Solo tú eres por ella Nunca te vas por ella Ella nunca me quiso Nunca me dio su vida Solo quiso reírse El amor ¡Fuera! 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 Nunca te vas por ella Nunca te vas por ella Nunca te vas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te vas por ella Ella nunca me quiso Nunca me dio su vida Como tú Solo quiso reírse ¡Fuera! 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 ¡Fuera!